hola hola chicas como están el día de hoy dominguito familiar espero que estén teniendo una excelente mañanita de domingo este aquí les voy a compartir mi comprita del día de hoy aquí tuve un pequeño problemita ya que se me estuvieron aplicando dos cupones digitales en la misma compra para la misma producto así que tengan cuidado con eso este si tienen los dos cupones agregados de ésta se están aplicando los dos el de 5 y el de 6 así que tengan cuidado si no más quieren usar uno pues no más hagan clic uno y o si pues ya agregaron los dos por como yo yo que solamente quería usar el de 6 este pero ya tenía el otro entonces de extra box y se me redujeron pero eso se los cuento ahorita primeramente quiero darle las gracias a mi amiguita beatriz zambrano a mi amiguita beatriz zambrano muchísimas gracias hermosa recibí tu esta cartita que me mandaste muchísimas gracias te lo agradezco de todo corazón este estas son cosas que se aprecian demasiado muchísimas gracias ella me mandó unos buenos deseos aquí para feliz navidad y año nuevo muchísimas gracias hermosa se te agradece todo de todo corazón este cuando lo recibí hay casi se me salen las lágrimas porque nunca nadie me ha mandado este así como cartitas de este tipo dice mari mis mejores deseos para estas fiestas navideñas en compañía de tus seres queridos recibe mil bendiciones y alegrías triunfos en el próximo año nuevo feliz navidad y próspero año nuevo 2020 muchísimas gracias mi hermosa te lo agradezco de todo corazón mi querida beatriz zambrano siempre ella está al pendiente de mis vídeos muchísimas gracias corazón no se dé no tengo palabras para agradecerte este gran detalle que se aprecia demasiado pero ahora sí ya diciendo esto pasamos a lo siguiente que es la comprita que les voy a compartir el día de hoy primeramente les quiero dejar saber que tengan muchísimo cuidado con esta compra de las crest porque se están este ya les había mencionado primero les voy a mencionar cómo está la compra la compras 2 y recibe 3 dólares en extra box éstas están al precio de 2.99 y el límite es de dos veces por tarjeta la compra se puede hacer dos veces así que yo decidí hacerla dos veces ya que tenía un cupón de la máquina roja de 3 de descuento en la compra de 12 para oral care y bueno aquí les voy a contar lo siguiente compré estas dos pastas y este crest scope que está a compra 1 a 4.79 y recibiremos tres dólares en extra box hay un cupón digital en la aplicación de un dólar así que ese también lo utilice para éste y para éstas teníamos un cupón digital anteriormente de 5 dólares en la compra de tres ese yo lo tenía pensado utilizar todavía ayer que estaba planeando mis compras pero el día de hoy amanecimos con un cupón digital de 6 dólares de descuento en la compra de 4 así que yo dije bueno un dólar más pues me serviría mejor utilizar el de 6 en 4 y así que lo hice clip con la intención de que se me aplicará solamente el de 6 dólares pero bueno les explico aquí se me aplicaron los dos y de un extra box y se me redujo así que tengan cuidado si ustedes si ustedes tienen este hechos clip los dos cupones probablemente a ustedes también se les descuenten los dos este y así para que tengan cuidado en cuántos extra box van a dar porque se les pueden reducir y eso este no está nada bien a mí me da mucho coraje que se reduzcan los extra box pero bueno ni modo este bueno aquí les voy a explicar la compra compré cuatro pastas crest a 2.99 que son estas agarré las radian ment y estas otras que son las 3d white las de esta fresh creo que se llama así y también entre las cuatro me dio un total de 11 dólares con 96 centavos también y también agarré el crest scope de 479 en total por los cinco productos me dio una cantidad de 16 dólares con 75 centavos aquí se me aplicó el cupón digital de este crest de 5 dólares en la compra de 3 pastas también se me aplicó el cupón de 6 dólares en la compra de cuatro pastas esos dos cupones son digitales tengan mucho cuidado ahí y bueno también di un cupón de 3 de descuento en la compra de 12 para oral care que ese es de la maquinita roja y de 3 dólares en extra box ahí mis 3 dólares en extra box se redujeron a 2 dólares con 75 centavos ahí perdí perdí que serían 25 centavos yo mi plan era pagar cuatro dólares con 75 centavos con una cash card y recibir 9 dólares en extra box este pero ahí pagué un total de 0 0 0 0 0 y ahí pagué 0 como mi extra box se redujo a 2 75 pues mi total fue de 0 no pagué nada y me dieron 9 dólares en extra box me dieron 3 por cada dos pastas me dieron 6 aquí y me dieron 3 dólares por el creces cop el creces cop es límite de dos veces por tarjeta también así que aquí este pueden comprar dos y les darán 6 también pero bueno aquí mi total fue 0 y recibí 9 para mi siguiente compra que les voy a explicar ahora aquí ya terminamos con esta aquí les voy a explicar mi siguiente compra que fue la de gasta 30 y recibes 10 dólares en extra box aquí también tengan mucho cuidado porque son dos ofertas diferentes la del pantene y la de los estos productos del hogar es una compra diferente a la del head and shoulders y a la de él como se llama el herbal essence así que hay mucho cuidado también chicas que este son dos compras diferentes de gasta 30 ok bueno diciendo eso ya pasamos a explicar compré tres pantene a tres por 12 compré tres gain a 494 cada uno y compré un tie pots a 494 cada uno en total por los siete productos me dio un total de 31 dólar con 76 centavos y aquí los cupones que di fue un cupón de tres de descuento en la compra de 12 para los pantene 3 en 12 para shampoo cualquier shampoo también di un cupón de 2 dólares en cualquier este shampoo es era de la maquinita roja dos de descuento nada más en pantene o en head and shoulders también di 3 de descuento en la compra de 10 para laundry para detergentes y di tres cupones de papel para los gain de un dólar de descuento en cada uno también di el cupón de la aplicación de estos tie pots de un dólar y 9 dólares en extra box de mi compra anterior y di 2 dólares en extra box también en de mi compra anterior ahí este me tocó a pagar una cantidad de tres dólares tres dólares con 75 centavos por esta compra y me regresaron una cash card de 10 dólares yo pensé que ya se habían acabado las cash cards bueno hasta donde yo sé me dieron este hasta donde yo sé las cash cards este esta compra ya no estaba regresando cash cards sino que extra box este ustedes corríjanme si estoy mal pero a mí me dieron esta cash card de 10 dólares que para mí está mucho mejor y bueno esa es la cash card que yo recibí por esta compra de gasta 30 pagué 375 por todo esto de mi bolsa 375 por todos estos productos y bueno pues me quedé con mi cash card de 10 dólares y pues este aquí quedé muy contenta con mi compra que pues salió súper bien este aquí se podría decir que perdí dos extra box porque di 9 o no di 11 extra box di uno de 9 y di uno de 2 y entonces perdí un extra box entonces mi compra aquí quedaría como por 4 dólares con 75 centavos se me hace un excelente precio aparte que aquí estoy acumulando 12 dólares para el club de belleza y bueno este ya compartiéndoles mi pequeñita compra les paso a desear un feliz día y un feliz fin de semana y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo chicas hasta la próxima